Esta es la pista de BMX Dijon del barrio El Campín, donde niños entrenan para algún día llegar a ser deportistas profesionales en esta disciplina deportiva. La misma se encuentra abandonada y busca ser recuperada por las personas que allí practican este deporte. Queremos hacer un evento nacional, ya como club hemos estado invitando a diferentes clubes a nivel nacional de BMX Freestyle y están muy interesados en venir a conocer la pista, pues el evento pinta muy bueno, estamos apenas en pro de organizar el evento, pero el evento tiene un trasfondo muy importante que es como club queremos recuperar la pista. Para nadie es un secreto que la pista o el terreno se convirtió en un foco de seguridad para la Comuna 7, entonces queremos rescatar este escenario y vamos a hacer el evento en pro de poder encerrar, ya que ninguna entidad pública o privada nos ha brindado la mano para encerrar el escenario para que haya más seguridad para el tema de los entrenamientos. El club Star BMX espera que las personas y empresas privadas se unan a esta iniciativa que busca mejorar este escenario deportivo. Que toda la gente que pueda aportar para el día del evento, aportar con tubería, con cemento, con arena, con todos los materiales que nos puedan servir para el tema del enmayado de la pista, pues ese día vamos a estar recogiendo todos los aportes y la gente que quiera colaborar obviamente en efectivo, ese granito de arena para poder comprar esos materiales, pues la idea es que se acerquen ese día, va a ser el 28 y 29 de abril, estamos a un mes del evento y estamos tratando de recoger de todo el aporte que la gente pueda para ese día y dentro del club tenemos miembros del club que son soldadores, que son albañiles, que trabajan en todo este tema de estructuras, entonces la mano de obra la pone el club como tal. Usted puede hacer su aporte para mejorar esta pista de BMX y de esta manera ayudar para que estos menores sigan creciendo en esta disciplina deportiva.